En este se me pega, dicen que en este no, es hora de fiscalizar. Para realizar nuestro desafío, tomamos un clásico de los que se pegan, una pechuga de pollo. Ambos sartenes están a la misma temperatura y entonces vamos con la cocción. Observemos con detención, ya podemos empezar a ser testigos de un posible fracaso. Ahora, observemos acá, cómo se comienza a formar una pequeña costra donde se sella la proteína. Este es un indicio de que nuestro pollo va muy bien. Pasados unos 10 minutos, ya podemos hacer la prueba final. Podemos concluir que en los sartenes Jordan nada se pega. Quizás es por su tecnología antiadventa de dos capas. Como sea, son mis favoritos. En efecto, podemos concluir que con Jordan no se pega. Encuentra toda la variedad de Jordan en Falabella y falabella.com